El momento de presentar a nuestro bombón de cada mañana, hoy con Lunarcitos. ¡Qué lindo le quedan los Lunarcitos! ¡Bienvenido a Montelongo! ¡Buen día, buen día, amigo! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Buen día para todos! ¡Nosé! Mirá cómo estoy, todo combinado, todo de amor. ¡Nosé, envidioso! Mirá cómo te viniste a vestir. Mirá lo que es eso, con la ropa del chui, esa que te trajiste en el 89. Que te trajo Jordano de Real en el 94. ¿Cómo marca Zurdo? Mirá lo que es eso, yo no puedo salir a la calle. No, Montelongo, no. Mirá la tendencia, ustedes son diferentes. Hay que ir a Catar para comprar eso. Los campeones van a ir a Catar para comprar eso. Está del otro lado. Eso compraste en Catar, pero ¿qué lo compraste en los pechitos verdes de Catar? En vez de ir a un shopping. ¡Llame! Miren cómo están vestidos, muchachos. Miren cómo están vestidos y yo brillo. No por nada, es un brillo. Y escucha, ¿me sacaste una camisa mía? ¿Me falta uno? Yo para combinar con usted. Qué locura. Qué linda está Lucía. Gracias, Montelongo. Qué lindo están los chicos. Gracias, Montelongo. La verdad que acá no se eligen por lindo más bien, ¿sabías, no? Sí, sí. Sí, por lindo. No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, ¿cómo andan todos? Buen fin de semana. Divino. Estuve en la Asociación Delfines, que les quiero mandar un saludo en el sauce, que no saben lo que era todo. A beneficio de esa gente que hace 17 años que está trabajando con gente con capacidad diferente, que lo hacen de corazón, que lo hacen en familia. Un aplauso para él. Bravo. Bravo. 17 años, señor. Y después anduve en Durano, que les comenté que iba a una reunión de motoquero, ¿se acuerdan? ¿Cómo le fue? ¿Se fue vestido así de motoquero, Montelongo? Me fui todo disfrazado de motoquero, todo con tacha, con cuero, todos los pelos me salían de acá, me puse una barba postiza. ¿Se subió a la moto o no? ¿Eh? ¿Se subió a la moto o no? Era una chiquita sanera. Ah, claro. Porque yo no tengo... Y llegué como diciendo, está, llego bien para el coche y no había ninguno así. Eran todos señores, pero... Les gustaba andar en moto, pero no se disfrazaban de motoquero. Un saludo. Un saludo. No, nada. Yo pensé que nadie iba al encuentro y cuando llegó no había nadie. Venía por ahí. No, uno adivina los motoqueros. La verdad que los motoqueros de ahora sí que son buenos. ¿Por qué son buenos? Siempre son buenos. Pero viste que tiene una pinta que decía... Sí, sí, ¿qué pasó acá? Ay, donde no le gusta el chiste acá. No. Un abrazo para todos, señores. Bueno, sí. Felicitaciones a la gente de Cerro, ¿eh? Que le ganó a Nacional 3 a 0. Felicitaciones a toda la gente ahí. ¿Cómo estaba la entrada de Cerro ayer? ¿Cómo estaba la entrada de Cerro? O sea, no, yo no los miro esos partidos. Ah, no. No, no, no. Este, bueno. Cerro le ganó a Nacional 3 a 0 en el Francini, jugando una hora con 10 jugadores encima. Ay, me dio una lástima el golero de Nacional. Ah, ¿quién era? Nacho Suárez. Pobre. Nacho Suárez, mirá vos. Este, bueno. ¿El chino está en la cuerda floja? Viste que lo chino no dura tanto, yo te dije. Bueno, también Peñarol perdió 2 a 0 con Juan de Araraza. Y Peñarol a Guad hoy juega en la tercera final de la cosa. Va 2 a 0 a Guad acá al cuadro del barrio. Vamos por la tercera, muchachos. Vamos por la tercera. ¿Eh? ¿Dices que gana Guad el nuevo hoy? ¿Eh? Dice que gana Guad el nuevo. No, yo qué sé. Yo como es el cuadro del barrio, tiene colores rojo y verde, ya está. Es tira, es tira. Por similitud. Por lo menos veo algo rojo y verde que gana. Esperemos que no pase nada. Yo festejo. Boston River, cuando van a Boston River. Deportivo Maldonado, Aguada, todo lo que sea rojo y verde. El Navidad, que es todo rojo y verde. El tanque no, el tanque. Yo soy hincha del tanque, amor. Bueno, señores. ¿Qué es tema la seguridad? Cambia, cambia todo. Cambia, pero todo es igual al final. Siempre cambia, cambia, pero todo es igual. Miren todas las propuestas que hay para la seguridad. Delgado plantea un salto cualitativo en la seguridad. Comiencen ahora. Un salto cualitativo. ¿Y cómo es un salto cualitativo? Ah, es así, mirá. A ver, opa. Ah, hay otro tipo de salto. Por ejemplo, Carolina Cosa impulsa un registro digital de armas y dar empleo a los liberados. Silva, Robert Silva, Partido Colorado, quiere 30 centros para recuperar adictos a la droga. Muy bien, está muy bien. Subía, tiene 20 medidas para la inseguridad. Es imponente todas las propuestas que hay. Después, ¿qué pasa cuando llegan las cosas? Después, ¿sabés lo que pasa? Te voy a decir una de las cosas que pasan. Van a llenar un barrio y una vivienda y los delincuentes saben cinco días antes que van a ir. Ya alguien les avisa. Ese alguien quién es. Él le dice, che, mirá que van para ahí. Si no se terminan esas cosas, papá, no se termina nada. Igual, Montes, el problema de la seguridad no solo se soluciona desde el Ministerio del Interior. No, ¿desde dónde? Y bueno, me parece que es un problema social que tenés que atacarlo con educación, con mejor hacer la salud, con un montón de cosas. Solo con más policías y más cárceles no solucionan nada. No, no, pero es una parte de la otra. Digo, pensando en largo plazo, ¿no? Claro, sí, pero lo primero que no ande... No, 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 sí. Que no ande que pase el viejo oeste. El tema de la reincidencia y la gente cuando sale de la cárcel sin oportunidad alguna es tremendo. Claro, claro, ahí está el asunto. Si no hay que hacer como bukele, como quiere el cholo. ¿Ah, sí que vos sos bukelista? Mirá, mirá el cholito. Mano dura, dice usted. No sé cuál es, porque uno no sabe esas cosas. Bueno, el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, hablando de seguridad, de inseguridad, el Ministro del Interior Nicolás Martinelli propuso durante una reunión de Ministro de Seguridad del Mercosur la instalación de un grupo de trabajo interdisciplinario para combatir la delincuencia. Justo lo va a ir a plantear al Mercosur, Martinelli. Escuchame una cosa, Martinelli, mientras se reúne el Mercosur, vienen todos para acá o para allá, de noche comen los sándwiches, los saladitos, toman la etiqueta dorada esa, después de noche pasan en pícaro y después recién a las 10 de la mañana del otro día empieza la reunión. ¿Qué querés? Mercosur no te va a dar nada. Que la sede de Mercosur tiene poco uso, Montes. Hácelo acá, Martinelli. En particular, esto sí, escuchen bien porque es maravilloso. En particular se refirió a la expansión del tren de Aragua. ¿Alguien sabe qué es? El tren de Aragua. O Aragua, no sé. En particular se refirió a la expansión del tren de Aragua, la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela. Mira, yo pensé que la banda criminal y más peligrosa de Venezuela era el gobierno. ¡Wow! Debería venir. Muy bien. Te la encajé bien, ¿eh? Claro. Te la encajé bien, me salió. ¿Es Aranguá o Aranagua? Aranaguagua. Y ojalá que hagan agua. Yo... Bueno, señores, la ultraderecha en Europa ahí subió, ¿eh? Viene subiendo la ultraderecha con N.Penn y con... En Alemania también, en Alemania también subieron todos los ultraderechistas. ¿Cómo la ven ustedes? Suerte que mantienen todavía, los otros mantienen la cosa. A mí me dan miedo medio los ultraderechistas, ¿viste? ¿Qué no, Montes? ¿Eh? Claro, Montes. Sí, pero van subiendo, van subiendo. Yo qué sé. ¿Qué quieren los ultraderechistas? Que se vayan los inmigrantes. Ah, todo. Sí, quieren políticas más duras. Claro, pero sí. Yo me dan racista, no me dan racista. Si dejan de... Me dan racista. Onda, no es muy racista, pero tuve un amigo negro, te dicen. Si dejan de explotar los países de donde salen, no tendrían tanto. Tengo un amigo. Es raro. Estoy hijo. Es raro, pero es buena persona. Bueno. Zapatos rotos. ¿Qué pasó? ¿Por qué zapatos rotos? Rodri. Bien, bien. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio entre Álvaro Delgado y Carolina Cose. Álvaro Delgado se refirió al spot de Carolina Cose. Ah, usted vio ese cruce. Qué elevado todo. Qué elevado. Se miran los spots publicitarios y se critican los spots. Delgado sobre spot de Cose. No lo pude terminar de ver. Y ahora le voy a decir por qué no lo pude terminar de ver. ¿Eh? Salen un montón de veces. Un spot de Carolina Cose aluda propuestas de Delgado sobre seguridad y manifiesta. Dice Carolina. Les quiero avisar que son gobierno ahora. Si tienen algo que hacer, háganlo ahora. Le dice Carolina Cose en el spot. Y en un acto de Delgado, en un acto, Delgado aludió al spot. Y dijo, la verdad que el spot no lo pude terminar de ver porque tropecé con tres baldosas flojas en la vereda y casi me caigo arriba de una bolsa de basura que estaba salida de un contenedor. Les matió todo lo que no lo pudo ver el video. Háganse cargo. ¿Entendés? Cose le respondió. ¿Eh? Cose le volvió a responder. Claro, claro. Pero a su vez Delgado no dijo solo eso. Yo tengo lo que... Ah. Siguió ampliando. Ah, ¿qué más dijo? No lo pude ver porque pisé baldosas flojas. Caí arriba de una bolsa de basura que me hizo rodar por la espantosa ciclovía 18 de julio y terminé reventándome contra el antel arena que costó 80 millones de dólares y cuando estaba en el piso vinieron y me pintaron de verde. Metió toda la crítica en una. Y la verdad, Delgado, no te conviene leer el celular mientras estás caminando. Claro, te van a multar, Delgado. Están muy estandapero. Y Cose le respondió a Delgado en la red de su chalequi. Criticó que su gobierno solo piensa en los maya oro. Dijo, la basura con la que se tropezó es producto de las 3.000 personas que viven en la calle. Ahí va. Producto de que este gobierno defiende a los maya oro. Defiende a los maya oro. Y ahí le dijo bien claro, Carolina Conce, porque este gobierno defiende solo a los maya oro. No como yo, que defiendo a todos los ciclistas. Por eso pongo ciclovía. Bueno, señoras y señores. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos que es lunes. El bailecito, el bailecito, el bailecito de los bailarines. Ahí lo amo. Ahí lo amo. ¿A dónde va, Montes? Así bailaban. Como que bailaban atrás en la pisita. Ahí era divino. ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Tan rápido. No, todavía no me voy. Estaba bailando, pensé que ya regresaba. No, la presentación para esta última noticia. Está apurado, Joca, está apurado. No sé qué le pasa. Bueno, Cushioning. ¿Eh? ¿Qué? No, ustedes que son modernos, hay que saben todo. Joca, que está en el grito de la moda. Cushioning. ¿Qué? ¿Qué es Cushioning? Cushioning. La verdad, no tengo ni idea. Cushioning. Es la infidelidad encubierta que le hace tener un plan B a tu pareja, que no eres tú. ¿Eh? Es más complicado. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, pues. Cushioning es la infidelidad encubierta que le hace tener un plan B que no eres tú, a tu pareja. La infidelidad siempre es encubierta. Claro, claro. Y el plan B es ese, ¿no? Y el plan B. Ah, lo guampea. No entiendo. O sea, no entiendo qué sería lo diferente. Que no es una relación capaz carnal, sino, mirá, escuchá. Ah. Cushioning. 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 Cushioning emocional. Ah. Que se configura cuando una persona mantiene posibles opciones románticas de respaldo mientras está en una relación principal. ¡De respaldo! Acá, Monté. Claro, Monté, es un gran tema ponerlo sobre la mesa para debatir qué es peor, que te enganen carnalmente o emocionalmente. ¿Viste? Ah. ¿Viste? ¿Viste que no estoy tan errado? No, pero pará. Pero me gustó lo del respaldo. Es como la computadora, lo respaldás por las dudas. No, no, ya entendí. No, pero es que no vas a perder. Esto es tener algo al de la mano por si se cae. Claro, tenés el respaldo. El ángel. Mirá, tener algo al de la mano. No, vas al cine. Me gustó un ángel y perejil. Es el plan B, es el plan B. Va tipo a cenar o al cine, no es que va a hacer otra cosa. Algo más romántico. No, 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 no. Sí, es lo que está diciendo. Por ejemplo, Monte está en pareja, pero tiene un plan B que es Marianita por si se cae en la pareja. Marianita es el plan A. No. El sonido es diferente. No, no es así. Bueno, mientras tenés una relación principal tenés una relación de respaldo por cualquier cosa. Ahí está, ¿ves? Es raro. Me gusta la palabra respaldo, está buenísimo. Claro. Es una rueda auxiliar, una cosa así. Según una investigación publicada por Juan Paul. No es chequearlo. One es Juan. One es Juan. Por Carguan me acuerdo. Y Paul, Po... Por McCartney. No, pero no dice Paul. Dice P-O-L-L. Paul. Así. Sí. One Paul. Según una investigación publicada por One Paul, un 56% de las personas con pareja tenían por lo menos a más de una más en el banquillo. ¿Qué cosa? En el banquillo. No, no. En el banquillo. En ajito y perejil. Es verdad, yo en una época antes que Marta. ¿Ah, sí? Estaba de suplente en varias relaciones. ¿De suplente? De respaldo. De respaldo. Estaba de respaldo. Pero lo tenían a usted. Estaba de stand-by. Estaba de stand-by. Entonces cuando alguna de ellas venía floja a la cosa, ¿me entendés? Con el titular, me mandaban un mensaje y me ponían, Montec, calentá que estás ponente. Es que hay una época en la vida, ¿no? Digo, a ver, chiquirines, no me... A ver, no quiero que esto sirva de ejemplo para nadie, pero hay una época de la vida en que es mucho mejor ser suplente de varias relaciones que el titular de una. Esa época de la vida se llama toda la vida. Bueno, seguimos con la encuesta. El 56% de quienes están en pareja tienen una o dos opciones en el banquillo y el 44% restante miente. Bueno, me voy con una alegría ahora, pero también con un poco de tristeza. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Montec? No. Nada, voy a un velorio. Falleció un amigo, ¿no? Ay, qué horrible. Sí, pobre. Lo mató la soledad. ¿Vivía solo su amigo? No, no, la esposa la soledad. Él estaba con la Jenny. ¡Era bueno! Lo hicimos bien, Joca, no se rió nadie. ¿Habían ensayado para esto? Sí, sí, ensayado.